Una rosa pintada de azul es un motivo Una simple estrellita de mar es un motivo Escribir un poema es fácil, si existe un motivo Que hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía Unos ojos bañados de luz son un motivo Unos labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote así, encontrándote Tantos motivos yo concluyo Que mi motivo mayor eres tú Es un motivo Escribir un poema es fácil, si existe un motivo Que hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía Unos ojos queriendo llorar son un motivo Unos labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote así, encontrándote Tantos motivos yo concluyo Que mi motivo mayor eres tú